Ya nuevamente a los vallorobos, vamos, vamos, vamos Quisiera decirte tantas poderosas, que has metido el mundo de mi pueblo Día y noche estoy solo pensando, motivo a todo eso, pero no Me atrevo, no, si te lo pensé en todo y te alejé, pero no Me atrevo, no, si te lo pensé en todo y te alejé Venga, venga, venga por aquí Arriba hay quien la pudo en el rap Quisiera decirte tantas cosas Te has dicho tú de mí no puedo más Día y nunca en ti solo pensándome Contigo a todo esto eres tú Pero no, me atrevo tú Dijiste lo que siento y te agradezco Pero no, me atrevo tú Y aguante el silencio Es personal ¡Oye, juega! ¡Esto se le llamó! ¡Alvin Luzzi! 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 El desktop ¡Alvin Luzzi! ¡Suscríbete al canal! Fue el amor de mi vida, tan feliz como nunca, dejando el amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que me pedía, ching, 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 en esta guerra la tiempo de perdida. Fue el amor de mi vida, me hicieron por el tiempo que se haciéndolo su vida. Y me pido que quiero que te aprendes de tu vida, con tu soledad de tu amor y eso te dejo en mi vida. ¿Sabes una cosa? Cada día que pasa te extraño. ¡Más y más y más, mi amor! ¡Sientelo con la mano! ¡Sientelo con la mano! ¡Más y más, mi amor! ¡Sientelo con la mano! ¡Sientelo con la mano! Porque el amor de mi vida, tan feliz como nunca, dejando el amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me feía, choque el techo, que se haciéndolo su vida. Porque el amor de mi vida, me hicieron por el tiempo que se haciéndolo su vida. Y te sigo en mi tío que te abriste en mi tía Con tu chonilla le tengo amor y ahí te le tengo en mi tía Y te sigo en mi tía